Así es como permanece el sector de Chalhuayaco en la vía Payatanga-Cumandá, tras un deslizamiento que se habría llevado la mesa vial dejando incomunicados parcialmente la sierra con la costa, al menos en este sector. Esta noticia de deslizamientos y de posible pérdida de la mesa de la vía. La gente del sector cruza la creciente sorteando suerte. El lugar es inestable, las lluvias en la parte alta son constantes. Tras los trabajos con maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas, dan paso esporádicamente, pero el riesgo es inminente. Y como usted ve, hoy ya por lo menos hay mayor flujo de vehículos. Si las condiciones no permiten, habrá que cerrar el paso hasta que podamos tener una segunda hora. Al momento se están realizando estudios para paliar estos problemas. Se recomienda tomar vías alternas, como la Lausí-Wigre-El Triunfo o la Guaranda-Babaoyo-Guayaquil. Es una de las alternativas que nosotros, al menos para los vehículos livianos, tomen esta vía. También, como usted lo indica, tenemos la otra vía por Guaranda, que deberá también la gente tomar esas alternativas. Por otro lado, la vía Penipe-Cotalobaños también se encuentra cerrada, esto producto del deslizamiento que sepultó a una familia entera el pasado martes. Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajaba, cayó nuevamente un deslave, no fue de gran proporción, pero puso en peligro, en riesgo a los maquinistas. La época invernal causa estragos, tragedia y muerte en la provincia de Chimborazo. Recomiendan tomar las debidas precauciones, ya que las laderas se tornan inestables. Mientras tanto, quienes se quedaron varados en la vía Payatanga-Cumandá lograron pasar, luego de varias horas. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano.